... ¿Qué tal están? Muy buenas tardes, saludos desde el estadio municipal de La Roda en Albacete... ...donde el conjunto local La Roda se enfrenta al Real Madrid-Castilla... ...en la séptima jornada del grupo primero de la segunda división... ...Jorge Ortiz, el hombre que pondrá la pelota en movimiento, pelota blandita al área... ...vamos a ver qué señala el colegiado, amarilla para Pedro Méndez en el minuto 2 de partido... ...casi 3 penaltis en contra del Castilla, lo había visto claro Fernando... ...yo he visto un forjaceo y creo que ahí Pedro Méndez se equivoca, yo creo que entra en contacto con el delantero... ...Iker preparado para lanzar el penalti bajo palos Mejía, vamos a ver si el portero del Castilla está acertado... ...cuando acaba de comenzar el partido y ya se ha llevado conjunto de Toril el primer susto... ...con este penalti en contra de los 3 minutos de partido, penalti cometido por Pedro Méndez... ...que además se lleva la tarjeta amarilla... ...preparado Iker, capitán de la roda bajo palos Mejía, dispara Iker... ...qué lástima, punto estuvo de detener Mejías... ...se adelanta la roda con ese gol de Iker en el minuto 3 de partido... ...palón que queda suelto, la tiene Gesé, combina de primeras con Morata... ...aguanta Morata, buena pelota de Morata para Gesé, Gesé que se planta delante de Boca Negra... ...vaya engaño de Gesé, gol, 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 gol... ...gol, gol, 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 gol de Gesé... ...vaya madre mía lo que acaba de hacer Gesé delante de Boca Negra... ...estás puesto de pie Alfonso, yo no lo he hecho porque a mí me duele las rodillas... ...pero qué maniobra de Gesé, es que este chaval tiene unas cosas de genio... ...fíjate el doble amago, fíjate cómo se lo traga Boca Negra... ...cómo se va a tapar el palo largo... ...grande Gesé, muy bien el Castilla en esta segunda parte... ...lojo esa pelota dentro del área, disparo, gol... ...gol de la roda, todavía estamos... ...obnubilados con el gol que nos había dejado Gesé... ...y ese balón dentro del área que Sergio Ortiz convierte en el 2 a 1 para la roda... ...cuidado, cuidado, cuidado... ...ojo de nuevo esa pelota, vamos a ver si puede meter Espínola, Espínola dentro del área... ...intentaba poner ese balón al segundo palo, la pelota continúa en poder de la roda... ...Sergio Ortiz de nuevo la frontal, se va Sergio Ortiz, gol... ...gol de Sergio Ortiz que pone el 3 a 1, marca distancias... ...en el luminoso del estadio de la roda... ...buen recorte en la frontal, buen disparo al que no pudo hacer nada... ...Megías... ...Carvajal por la derecha, puede entrar en el área, la puede poner atrás... ...buena jugada de Carvajal, gol... ...gol del Castilla, gol... ...de Carvajal es el que estaba en el centro... ...Gesé me parecía el que ha hecho la jugada... ...recorta distancias el Castilla, como se está poniendo el partido... ...le acababan de anular un gol a la roda... ...y Carvajal en la siguiente jugada... ...con esa jugada magnífica por la derecha de Gesé... ...pone el 3 a 2 en el marcador... ...cuidado, cuidado... ...ojo, otra vez la jugada en la parte izquierda, Pereira que la pone... ...vaya trepidante partido, gol... ...gol, gol, 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 gol... ...de Sergio Ortiz, hat-trick del centrocampista... ...pichichi, máximo goleador... ...y el mejor jugador de este equipo manchego... ...y otra vez Ortiz, muy bueno este jugador... ...fíjate cómo remata, qué bien... ...por el exterior, al palo largo... ...Pereira se la pone bien, pero fíjate otra vez... ...y otra vez, esto... ...ahora yo creo que este mazazo... ...vamos, yo se levanta otra vez de Castilla... ...me quito el sombrero con 10... ...final del partido, Fernando... ...muchísimas gracias por acompañarnos una semana más... ...gracias a ti, Alfonso... ...final del partido desde la roda, ahí lo ven... ...la roda 4 con goles de Iker Torre... ...y hat-trick de Sergio Ortiz, Real Madrid Castilla 2... ...con obra de arte de Gesé... ...y gol de Carvajal, por nuestra parte es todo... ...ahora se quedan con el baloncesto... ...y el torneo de la comunidad, muy buenas tardes.